...algo que se te sale un poco de la expectativa, por lo menos lo haces en algo que repercute en tus familias y en tu PIB. Claro, exacto. Aquí, haciendo el primo como siempre. Pero déjenme que volvamos al tema del recibo, porque hay una cosa muy llamativa. La gran explicación de Sánchez dice, las empresas, unos beneficios extraordinarios, ya está bien, hay que quitárselo, se lo tenemos que detraer, se lo tenemos que, no utilizar la palabra expropiar, pero para el caso, literalmente el mensaje chavista, expropiese, ¿vale? Yo no voy a defender a las eléctricas, oiga, ahí tienen su sistema, que se defiendan ellas, tienen los tribunales, me parece de maravilla, ¿vale? Pero digo yo, digo yo, si son beneficios caídos del cielo los que han obtenido las eléctricas en base a un sistema legal, que por cierto, es que yo creo que esto a los socialcomunistas se les olvida, que Pedro Sánchez no llegó ayer, que lleva más de tres años, más de tres años, casi una legislatura de las largas enteras, ¿por qué no cambió la norma? Si le gustaba tampoco ese sistema de que el último precio marcado por el gas natural permitía generar beneficios sobre todos los kilovatios, ¿por qué no lo cambió? ¿Por qué no lo cambió? Que lleva tres años largos, en junio del año 18, mayo, junio, finales de mayo, inicios de junio se hizo la moción de censura, ¿por qué no lo ha cambiado? Él sabrá, ¿vale? Pero si son beneficios caídos del cielo los de las empresas, que él los ha estimado en 2.600 millones, ¿no son beneficios caídos del cielo el incremento de la recaudación que ha conseguido Sánchez gracias a la subida del recibo a la luz? Digo yo, se me ocurre pensar, ¿qué cosas debemos tener? Los malditos neoliberales, este tal, bueno, pues este tal, resulta que lo que está planteando es, oiga, usted quiere llegar a un acuerdo con las eléctricas, negocia con las eléctricas, por cierto, dentro de la ley, esto de la expropia se da una vergüenza ajena y propia de muchísimo cuidado, pero vale, si tiene que llegar a un acuerdo para bajarle los beneficios, lo hace a futuro, no ha pasado, eso se llama expropiar, ¿vale? Pero ¿y lo suyo? ¿y lo suyo? Bueno, pues esta es la cuantificación de cuánto es lo de los unos y cuánto es lo de los otros, ¿no le molestan los beneficios caídos del cielo? Pues vamos a repasarlos, ¿cuánto ha ganado Pedro Sánchez con la subida a la luz? Repito, no es cuánto recauda con la luz, no, 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 es cuánto ha ganado, cuánto recauda de más gracias al sufrimiento de familias y negocios con el incremento del recibo a la luz, el extra, el gordo de la lotería que le ha tocado gracias a que ha subido la luz, ¿vale? Vamos a repasarlos, Sánchez, los beneficios caídos del cielo de Sánchez, el incremento de recaudación por IVA, ¿vale? 1.443 millones de euros, los datos están sacados del primer semestre, de las memorias de la agencia tributaria multiplicado por dos, fin, es decir, anualizado lo que ya sabemos en seis meses, ni trampa ni cartón, ¿vale? 1.443 millones de euros, extra, ¿vale? Un pedazo de pico, ¿eh? Vale, incremento de la recaudación por la segunda principal partida, por las subastas de los derechos de emisión de CO2, ¿qué es esto? Pues que el gobierno ahora es muy verde, muy verde, muy verde y te dice, yo como no quiero que contamines, te dejo contaminar, siempre que me pagues, ¿eh? Estos son los derechos de emisión de CO2, yo no te dejo contaminar, salvo si me pagas, ah, maravilloso, una cosa excepcional, dice, pero me comprometo a utilizarlo para que no contamines, ah, que al año que viene no me vas a dejar, sí, al año que viene también, pero me sigues pagando, ¿eh? Ecología en estado puro. Bueno, pues atención, el incremento, vamos, lo que se ha recaudado, porque prácticamente no había recaudación, 2.160 millones de euros. Resultado, los beneficios caídos del cielo de un señor llamado Pedro Sánchez a través del sistema recaudatorio nacional, 3.603 millones. ¿A cuánto renuncia de esto? Pues tu dulucorneta, vamos, básicamente. Baja temporalmente, algo los impuestos, pero claro, los baja después de haber incrementado la recaudación. ¿Devuelve los 3.603 millones de euros? Ni por el forro. Ya se lo hemos explicado, se ha buscado mecanismos para extraerlo de un fondo nuevo que se crea, donde pasamos a pagar hasta los propios consumidores de gas natural, las eléctricas, es decir, nosotros, porque nos lo repercutirán en el kilovatio hora y además, nada más y nada menos que las estaciones de servicio y las compañías de hidrocarburos, que nos lo harán pagar a través del depósito de los coches. Maravilloso, excepcional el tema. Bueno, ¿y cuáles son los beneficios caídos del cielo que él imputa a las eléctricas? Beneficios de 2.600 millones de euros. Yo, simplemente, una pregunta, si ellas tienen que devolver los 2.600 millones de euros, ¿no lo tiene que devolver Pedro Sánchez? ¿Que son mil millones más? Ah, que es socialcomunista. Ah, y entonces tenemos que coger la lógica y tirarla a la basura. La Baja el otro día mintió por...